Pero no tenían la relación que ahora Pero convivían Ya que la nombré a Silvina Luna Le quiero mandar un beso Que está internada nuevamente Sí, a mí me llamaba la atención Que no aparecieron los programas Porque bueno, ya estaba contra afuera Y que no quería ir a ningún programa Bueno, no la está pasando bien De salud, Silvina obviamente Vuelve a ser el tema de siempre Lo toco y cada tanto se tiene que Internar para Nivelarse los valores de los estudios En este caso el calcio Tiene varias complicaciones Ella alguna vez nos contó acá en el programa Pero está internada, está bien Me dice que está acompañada por su gente Por una amiga particularmente No está contestando los mensajes Por eso muchos también se preocuparon Que le invitan a programas o eventos O cosas de marca Y bueno, está con ese tema En el grupo está muy poquito estos últimos días Claro, pero desapareció justamente por esto Por este problema, ojalá salga pronto Y ese tipo que es de la vida Sigue atendiendo Lo toqui Y es como un tema eterno Nunca termina Porque la verdad es que hace mil años Hay mil personas con problemas de salud A Silvina Luna le arruinó la vida Por la calidad de vida que tiene con este tema Y el tipo, yo lo veo en Instagram Y está ahí activo Es increíble ¿Por qué onda la justicia? Está bueno como decirlo Y evidentemente la justicia no encontró nada como para No lo puedo creer eso No lo puedo creer Para cambiar la situación Y él fue al tribunal hace un montón de veces Y seguimos siempre en lo mismo Hace 225 siglos ¿Cuánto hace que Silvina empezó la demanda? Hace muchos años Muchos años Mucho No sé si como... Pobre Diella No sé Por ahí No quiero mentir Se fueron uniendo otras causas también Viste la de Gabriela Y otras Bueno, Trenchi Por eso te digo Se fueron unificando las causas